El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Escudriñando en el pasado para descubrir cómo somos hoy. Es muy popular, la gente se sienta en pequeños grupos y lo hace. Y es cierto que el pasado nos ha afectado a todos, a veces en buena manera, a veces en mala manera. Lo que sucede, la forma en que el pasado nos afecta es que cada uno nace con un temperamento. Nacemos con ciertas cosas sobre la forma en que somos, que Dios pone en nosotros, que van a manifestarse en ciertos patrones. Por ejemplo, algunos van a ser toda su vida aquellos que les gusta planear. Otros más intelectuales van a ordenar más su vida. Algunos por la virtud del temperamento necesitan más diversión, entretenimiento. Otros son, virtualmente, toda su vida más serios. Yo siempre he sido una de esas personas más serias. Pero luego, hay cosas que no suceden en nuestra vida. Y nuestro temperamento natural, más las cosas que pasan, crean una personalidad. Y nos damos cuenta al llegar a ser jóvenes, adultos, que nuestra personalidad tiene generalmente defectos. Porque hay áreas allí que están fuera de balance. Por ejemplo, ¿saben? Yo nací con una fuerte personalidad colérica, con cualidades de líder en mi personalidad. Soy motivada por logros. No soporto malgastar mi vida. Así que probablemente sería la clase de persona que hubiera hecho algo digno de mérito. Porque yo no podría soportar vivir mi vida y no lograr algo. Así que yo siempre tenía un poquito más de mentalidad seria. Y una persona que trabajaba mucho, tenía más disciplina natural que algunos otros que llegaron al planeta Tierra. Y ustedes saben, mucha gente así, no soy la única, pero generalmente la gente que hace lo que hago, nacen con esa clase de temperamento. Yo no solo era de mentalidad seria, sino que tenía muchas cosas serias y devastadoras que me sucedieron en mi niñez. Entonces, tomando mi personalidad, mi temperamento, que ya era de mentalidad seria, y luego esas graves cosas me empujaron hacia un área donde estaba fuera de balance y vine a ser profundamente seria. Y eso impidió que por muchos años disfrutara la vida. Hasta que Jesús, gracias a Dios, trajo interés a mi vida. Así que quiero que entiendan de lo que hablo. Que solo porque es diferente a otro no quiere decir que hay algo incorrecto con usted. Todos somos o nacemos diferentes. Y hay toda clase de sabores en esa diferencia. Y Dios pone a alguna gente junta porque nadie tiene todo lo que se necesita. Nos necesitamos el uno al otro. ¿Cómo sería posible tener el ministerio vida en la palabra si no tuviéramos los dones que la otra gente tiene? Si fuera por mí no tendríamos música. No puedo tocar y no quieren oírme cantar. Y aunque realmente no soy una persona desorganizada, no soy lo suficientemente organizada al grado en que lo necesito para guardar los detalles de este ministerio para viajar y traerlo a casa. Así que tenemos personas como nuestra hija, nuestro yerno y muchos otros que son personas de mucho detalle. Ellos ven cosas que nadie más ve y piensan en cosas en que nadie más piensa. Amén. Como por ejemplo, tenemos un pastor local que nos recoge cuando termina y vamos a almorzar y nos va a llevar al aeropuerto. Pero cuando salimos del carro pensé, ni sé a qué aeropuerto nos tiene que llevar. No sé a qué aeropuerto llegué. Por tanto, no puedo decirle a dónde llevarnos. Pero gracias a Dios, alguien pensó en ese detalle. Así que nos necesitamos. Y a veces la gente que Dios pone en su vida, dije que la gente que Dios pone en su vida, la gente que Dios pone en su vida. Están allí porque tienen algo que usted necesita. El problema es que queremos hacer a todos como nosotros. ¿Cómo puede pensar eso? ¿Y por qué haría usted eso? Y debemos entender que solo porque alguien hace algo diferente a nosotros no quiere decir que está mal. Somos diferentes, 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 diferentes. Y hasta que aprenda eso, nunca va a tener buena relación con otros. David y yo somos muy diferentes y claro, peleábamos por los primeros años del matrimonio. Y saben, yo soy muy agresiva. Yo tomo una decisión así. Puede estar hablándome sobre algo y ya he tomado la decisión antes de terminar la conversación. No tiene que decírmelo todo. Ya sé lo que quiero hacer. Pero Dave tiene que pensar las cosas. Y la respuesta de Dave es, veremos. Y yo no quiero tener esa respuesta. Quiero saber ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, veremos, él dice. Porque quiere pensarlo. Y en los primeros años, cuando empezamos el ministerio, Dave decía, tú siempre estás corriendo delante de Dios. Espera en Dios. Yo decía, sí. Y tú estás diez millas atrás. Y saben qué, ambas cosas eran ciertas. Yo a veces era impetuosa y me adelantaba antes de Dios. Y aún haciendo eso, yo lograba hacer mucho. A veces me involucré en cosas que no debía haberme involucrado, pero hice algo. Amén. Necesitaba calmarme un poquito y aprender a esperar en Dios. Pero Dave a veces esperaba demasiado. ¿Por qué Dios nos puso juntos? Porque ambos nos necesitamos. A veces necesito agitarlo, a veces él debe calmarme. Y yo podría seguir y seguir y seguir dando ejemplos así. ¿Por qué alguien que no puede encontrar ni las llaves del carro se casa con alguien que es perfeccionista? Alguien con la personalidad sanguínea, quizás, entran a la casa, tiran un zapato por un lado, el otro por el otro lado. Al otro día se pasan 15 minutos buscándolos. Pero están casados con uno melancólico que pone los zapatos en el guardarropa, en orden exacto. Ponen los cordones dentro de los zapatos para que estén en orden. Ve, alguien puede poner la ropa interior en la gaveta, pero hay otros que cada pieza debe estar doblada así como un cuadro perfecto. Lo tienen en montoncitos. ¿Cuántos saben de lo que hablo? ¿Cuántos están casados con alguien totalmente opuesto? ¡Ríase ahora! Y si tienen más de un hijo, ¿cuántos de ellos son diferentes el uno del otro? ¿Cuántos tienen un hijo que es como usted? Eso es realmente malo. Esos son los que pelean más con uno. ¿Sabía eso? Es cierto. Los que son como uno son los que uno pelea más. La mayoría somos disfuncionales. Es una palabra popular hoy. ¡Ah! Es una familia disfuncional. La mayoría somos disfuncionales. Significa que no funcionamos como Dios quiso en el plan de Él. La familia modelo ya se ha esfumado. Amén. Quiero decir que antes veíamos en televisión que existía una familia perfecta. Y eso casi no existe hoy día. Hay gente que ha sido abusada en diferentes grados. Los que han soportado años de abuso verbal, padres diciéndolo que nunca llegará a nada, que no era bueno. Padres comparándole a otro hermano porque usted no obtuvo calificaciones como las del hermano. O porque uno participó en deportes y usted no. Así que todo eso nos afecta. Todo esto ayuda a desarrollar una personalidad disfuncional que tenemos y está fuera de balance. Lo que pasa es que cuando no funciona bien, está fuera de balance. Está en una zanja de un lado u otro. Sea que es muy agresivo, muy penoso, muy tímido o despreocupado. Y usted o confronta todo lo que se mueve o no confronta nada. O deja que la gente se aproveche de usted, tiene la actitud bendito sea Dios, nadie me va a empujar. No se sujeta a nadie o se inclina para que cualquiera le doblegue y se sujeta a todo lo que le llegue. O gasta mucho dinero o nunca gasta dinero en usted mismo, lo cual está fuera de balance. O pasa limpiando todo el tiempo y asegurándose que todo está limpio y en orden o es desordenado. Pero la Biblia dice que debemos ser balanceados. 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 En primera de Pedro 5 dice, sean bien balanceados. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien pueda devorar. Eso me está diciendo que si vivo una vida balanceada, Satanás no tiene entrada para llegar a mí. Somos excesivos de una forma u otra y el exceso es un campo de juego para el diablo. ¿Cuántos piensan que tal vez haya áreas en su vida que están fuera de balance? ¿Cuántos se preocupan mucho por lo que la gente piensa? Eso es estar fuera de balance. Luego hay gente que no le importa nada de lo que piensa alguien. Y hacen y dicen cualquier cosa y no les importa a quien dañen o a quien no les guste. Eso está fuera de balance. Debemos tener cierta preocupación por otros, pero si estamos demasiado preocupados por otros, vamos a vivir en prisión. Y a veces, aun cuando la gente vive atada de alguna forma y luego son libres, se salen totalmente de balance al otro extremo. No puedo decirles cuán importante es el balance. Y tengo una cinta llamada Equilibrando los extremos en la vida. Y si hay algo en lo que deben entrar más profundamente, esa es la serie que deberían obtener y estudiar porque necesitamos balance. ¿Sabe? Puede estar fuera de balance si no hace nada, sino sentarse y leer la Biblia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es un ser humano de una sola dimensión, es multidimensional. Dios le dio mente, le dio emociones, le dio un cuerpo físico, debe cuidar de esas cosas. Hay otras cosas que tenemos que hacer, además de solo atender las cosas espirituales. Y ¿sabe? La gente que se pone rara espiritualmente, allá, uuuh, ¿saben? Son los que son exagerados. Que andan echando fuera demonios de las puertas. ¿Saben? Los que entran a un lugar y tienen que discernir qué clase de demonio tiene cada persona. Eso es raro, esa gente es rara. No tiene que ser raro para ser espiritual. Lucas 4.18 Por esto vino Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dijo, porque me ha ungido a mí, el ungido, el Mesías, a predicar las buenas nuevas, el Evangelio a los pobres. No está hablando de los pobres económicamente. Habla de cualquiera pobre en espíritu, que puede tener pobreza en un área en su vida. A pregonar libertad a los cautivos. Y sanidad de vista a los ciegos. Y los ciegos no son los que no pueden ver con los ojos, sino los que no pueden ver con el corazón. A poner en libertad a los oprimidos. Los que están siendo oprimidos, esclavizados, heridos, agobiados, quebrantados por la calamidad. Y esa es nuestra meta cuando tenemos las conferencias. Anunciarle buenas nuevas. Decirles que pueden regresar al hogar libres. Que no tienen que vivir vidas angustiadas, miserables y llenas de pobreza. Vidas atadas, viviendo en temor de lo que la gente piensa y con temor de dar un paso. Y siempre sintiendo debilidad y mirando a otra gente que piensa que ha logrado algo y usted no. La gente es insegura, tienen baja autoestima. Se sienten fracasados y tienen que compensar. Muchas de estas áreas en nuestra vida que están fuera de balance, somos nosotros compensando. Por algo que está mal en nosotros. Donde hay una raíz podrida, habrá fruto malo. La Biblia dice dónde debe estar nuestra raíz. Dice, arraigados y cimentados en Cristo. Arraigados y cimentados en el amor de Dios. Arraigado no significa puesto en algún lugar, sino plantado, sólido. No se puede mover ni sacar fácilmente de ese lugar. Debemos preguntarnos en qué estamos arraigados. Por ejemplo, alguna gente es insegura y tiene poco autoestima y se sienten fracasados. Compensan siendo perfeccionistas. O sea, todo tiene que ser perfecto. Tienen que lucir perfectos. Su casa tiene que ser perfecta. Sus hijos tienen que ser perfectos. Cualquier cosa no perfecta pasan todo su tiempo arreglándolo. Tienen pequeños planes perfectos para sus vidas pequeñas perfectas. Y el problema es que siempre están molestos porque no vivimos en un mundo perfecto. No hay pastores perfectos, iglesias perfectas, trabajos perfectos. No hay gente perfecta con quien tener amistad. Entonces, lo que queremos es buscar excelencia, pero no perfección. Pues sabemos que vivimos en un mundo donde nada va a ser totalmente perfecto hasta que Jesús venga por nosotros. Pero marchamos hacia grados de excelencia, así que cada uno hace lo mejor que puede en donde está y con lo que tiene. Ustedes pueden tener el 10% de la cantidad de dinero que otro tiene y no quiere decir que no pueda vivir una vida excelente. La excelencia significa que toma lo que tiene y hace lo mejor que puede con ella. Puede manejar un carro viejo y ser un carro excelente. Quizás no tenga ropa nueva y puede verse excelente cuando se viste y sale. Es asombroso como alguna gente toma algunas cosas básicas de su ropa y aún así se ven nítidos siempre. Porque saben usar accesorios con su ropa y hacer que se vean diferentes y aunque no tengan casi nada. O algunas personas compensan trabajando todo el tiempo. Son trabajólicos. Pues sé cómo tendré sentimientos de mérito y valor. Lo haré por medio de mis logros en la vida. Otros se hacen controladores. Sé que nunca me hará más daño estar en control siempre. Y solo trate de tener amistad con un controlador. Eso no dura mucho. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Porque la gente es disfuncional. Están fuera de balance. Tratan de compensar por los sentimientos incorrectos dentro de sí. A través de alguna clase de conducta fuera de balance que evita que sean libres. Yo fui controlada cuando era niña. Así que me hice una promesa. Hice un voto a mí misma. Cuando yo salga de aquí, nadie jamás me dirá qué hacer. Excepto que hay un problema con eso cuando se casa. O tiene un trabajo, o tiene un jefe. O cuando trata de tener relación, amistad con Dios. Es un problema con esa actitud. Amén. Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire. Para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy! La gente se emociona cuando viene la revista. Comienza su suscripción a la revista disfrutando la vida diaria hoy. Mencioné que la revista es gratis. Oh, sí, es gratis. Y todo lo que necesitas hacer es llamar o visitar nuestra página de internet. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Hija de pastor, conozco de la palabra. Pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví a la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra. Era el líder de la oración en la iglesia. Y me encuentro en este divorcio. Y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza. Y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada, agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo. Y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera. Persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso. Ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan, cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros. Y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco. Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico. Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella. Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual. Gracias a Dios yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer yo recién llego a este país. Hace seis meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy? Tú significas mucho para nosotros en el ministerio de Joyce Meyer de lo que te puedas imaginar. Te apreciamos y agradecemos a nuestros amigos y colaboradores por hacer posible este ministerio mundial. Juntos alimentamos al hambriento, vestimos al desnudo y presentamos el evangelio a las naciones. Por favor, contáctenos o visite a JoyceMeyer.org hoy para compartir su petición de oración, conocer más de nuestros recursos y acompañarnos a colaborar mientras compartimos el amor de Cristo en el mundo. El pasado programa fue pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!